Música Protesto leal y patrióticamente el cargo de presidente constitucional para el periodo comprendido del 5 de octubre del 2021 al 4 de octubre del 2024 guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado de Tabasco y las leyes y reglamentos que de ella emanen Si así lo hiciera, que el pueblo de Huimanguillo y de Tabasco me lo premie y si no, que me lo demande En sesión solemne del Cabildo de Huimanguillo, la mañana de este lunes 4 de octubre rindió protesta Oscar Ferrer Ábalos como presidente municipal para el periodo 2021-2024 comprometiéndose a estar atento a la demanda ciudadana y a gobernar con transparencia En este evento, donde estuvo como invitado el gobernador Carlos Manuel Merino Campos selló el compromiso de trabajar de la mano con la actual administración municipal para impulsar el desarrollo de Huimanguillo y Tabasco Precisó Merino Campos que la visión de bienestar de la Cuarta Transformación busca que el pueblo esté bien, cuente con servicios básicos de calidad y eliminar de raíz la corrupción, la pobreza y la desigualdad El compromiso más importante de esta nueva administración será el de atender y generar políticas que reduzcan la desigualdad promover las actividades económicas y generar oportunidades de crecimiento para las nuevas generaciones Huimanguillo debe de estar y permanecer unido para continuar con los proyectos de la Cuarta Transformación consolidando retos siempre con el respaldo y apoyo del gobierno del Estado de Tabasco Necesitamos ser austeros y eficientes hacer más con menos Todos queremos vivir en un mejor Tabasco Es momento de construirlo Pongamos todos lo mejor de nuestra parte Démosle la espalda al conformismo, a la ambición desmedida y al cacicasco Llegó la hora de hacer equipo, de transformar Huimanguillo de trabajar de la mano con Oscar Ferrer Ábalos Hay que trabajar sin descanso y para eso cuentan y contarán con mi apoyo Ante los cuatro regidores que le acompañarán en el trienio 2021-2024 es primera vez que el municipio tendrá un cuerpo edílico de cinco personas después de tener 11 así como legisladores federales y ciudadanos del municipio Oscar Ferrer Ábalos estableció que trabajará con transparencia, austeridad y por el bienestar de los huimanguillenses Vamos a estar atentos a la crítica sana a la crítica constructiva a la denuncia ciudadana que muchas veces tenemos que escuchar para enderezar el rumbo no vamos a estar sordos ni vamos a estar ciegos tenemos que estar atentos a lo que demanda la ciudadanía vamos a trabajar siempre con transparencia de la mano de los más necesitados de la mano de los y las huimanguillenses vamos a trabajar por las comunidades que nos necesitan vamos a trabajar con los empresarios que vean a huimanguillo con la capacidad de detonar aquí su industria bienvenidos sus inversiones bienvenidos sus proyectos asumo con alegría y con responsabilidad la encomienda y este enorme compromiso de no fallarle a mi pueblo de hacer del ejercicio de gobierno un ejercicio de sencillez con estos compromisos dará inicio formal este martes 5 de octubre la nueva administración municipal de huimanguillo presidida por Oscar Ferrer Ábalos con información de Carmen Hernández Noticias TVT